Bueno, la que hemos otorgado hasta este momento, en donde ya se ha ejercitado acción penal en contra de una persona que precisamente se está definiendo su situación jurídica ante el órgano jurisdiccional. Ustedes han dado cuenta de ello, ya que las audiencias han sido públicas y bueno, pues se está precisamente ahorita en la prosecución del proceso judicial. Respecto, digo, ¿qué avance? Dentro de lo que llevan investigando, ¿se pudiera decir que sí hubo abuso policíaco? Una vez que definan la situación jurídica, digo, de la cual ustedes pueden dar cuenta los detalles y los datos de prueba que hay en el expediente, que es la carpeta de investigación, porque es en el nuevo sistema y se está ventilando precisamente en una audiencia pública. ¿Quiénes han sido llamados a declarar? ¿Cuántos policías? Bueno, no puedo dar detalles, pero una vez que vinculen a procesos, si es que esto es dable, podremos estar emitiendo mayores detalles. Por el momento no lo puedo hacer, ustedes lo saben. Procurador, sobre el ataque que hubo en Pénjamo. Bueno, han fallecido algunas otras personas que se encontraban en Líneas, producto de este ataque. Estamos hablando de varios departos, un ataque, pues, algo muy grave. ¿Continúan o cómo está trabajándose en términos de los operativos que se han estado realizando en esa zona y que tenían el apoyo del Ejército o lo siguen teniendo? ¿Cómo está trabajándose allá? Sí, bueno, eso se refiere, pero, a lo que aconteció hoy por la mañana, donde tenemos en la pintada hallazgo de tres personas sin vida, que habían sido denunciados horas antes, o momentos antes, pues, como personas desaparecidas o privadas de la libertad, por un grupo de personas, presumiblemente, para armas de fuego. Bueno, nosotros estamos procesando el lugar y terminamos de hacer el levantamiento correspondiente. Es un lamentable hecho que, sin duda, estaremos nosotros indagando hasta llegar con los responsables. Tenemos algunos indicios que la familia ya nos dio hasta este momento y, sin duda, habremos de elaborar y de llevar a cabo las acciones para poderlos presentar ante un juez a los responsables. Respecto a los operativos, de manera, en el tema de seguridad pública, bueno, sin duda, los está coordinando la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. A través de las fuerzas y, por supuesto, también hay un auxilio importante y suma de fuerzas del Ejército, sobre todo en la parte de los límites geográficos, nada más de Guanapuato, Michoacán, precisamente en Santana, Papueco, La Piedad, y también en la parte de la que se conoce como la Herradura, en Mezquita de Luna y en colindancia con Humaran, que es ya Michoacán. Hay un dispositivo, un operativo, el cual, bueno, si bien es cierto, han acontecido como hoy, lamentablemente, los incidentes, también lo cierto es que en esta franja han dejado de acontecer otros, precisamente por la operatividad que están llevando ahí en el tema de seguridad pública. Porque hablamos de esas acciones extraordinarias en León y San Francisco y de estos operativos que se habían anunciado hace meses en Pénjamo y en toda esa franja que menciona, procurador, ¿hasta cuándo continuarán o qué podría decir sobre el balance de lo que ha pasado, de los resultados y de lo que está faltando por hacerse, por lograrse, por conseguirse? Sí, sin duda tiene mucha razón. En el tema de seguridad pública, las acciones y los retos son permanentes de todos los días, absolutamente. Y sin duda en el tema de las acciones extraordinarias de las que anunciamos en el municipio de León y de San Francisco, no hemos venido dando cuenta, tanto por parte de la seguridad de la ciudad pública, de nosotros, que de manera que juntos estamos trabajando, junto con la parte municipal, uno de los resultados que se han obtenido, ¿no? Y tan solo en el... desde que se anunció hasta ahorita van unas de... nosotros, lo puedo adelantar, sí, seguramente a reserva de poderlo estar informando, como habíamos dorado acá de 15 días, que nosotros llevamos más de 70 cateos ejecutados en tanto en la ciudad de León como de San Francisco del Rincón. Todos ellos en sentido positivo, tanto en detención de personas como en aseguramiento de droga. Son operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Pública, con la parte municipal, en lo cual se ha generado información de inteligencia y hemos podido llevar a cabo estos prácticamente más de 70 cateos hasta el día de ayer. ¿Cuántas personas detenidas en estos? Hemos venido dándoles cuenta de las personas detenidas con diferentes dosis de droga, con vehículos asegurados. Digo, el día de hoy tuvimos un aseguramiento muy importante durante la noche madrugada, en donde se aseguró varios kilos de droga, varios vehículos, inclusive muchos de ellos robados, motocicletas y armas. En León, estamos generando el boletín correspondiente para informarles puntualmente los detalles de ellos. Las policías municipales están respondiendo como se quisiera y como se espera con la coordinación, con la participación en estos operativos. En los temas de coordinación siempre habrá grandes retos por estar nosotros perfeccionando y habrá, desde luego, hemos tenido la oportunidad de interactuar con las autoridades municipales y ver las áreas de oportunidad que se tienen en las corporaciones, tanto en la de León como en la de San Francisco, con donde estamos ahorita más estrechamente trabajando de una manera coordinada. Desde luego, el tema de la información está fluyendo y por ello podemos tener esta contundencia en el número de 14 ejecutados y en el aseguramiento que se ha llevado a cabo. Procurador, ¿usted le tocó pasar por el jalón de orejas que ayer mencionaba el gobernador? Un segundo. Procurador, ¿los delincuentes detenidos están ligados al narcomendudeo? ¿Qué tan arraigados está el narcomendudeo en San Francisco de León y en León? ¿Qué tan difícil será erradicarlo? Como lo había comentado, George, gracias a la pública, hay un dato importante en donde hay un crecimiento exponencial del consumo de diferentes tipos de drogas, sobre todo de esta conocida como el cristal. Y que sin duda, dado lo altamente adictivo que es esta droga, pues sin duda su consumo ha sido exponencialmente muchísimo mayor en los últimos años, quizás en los últimos meses, todavía aún más. Esto ha tenido un mercado, obviamente ha habido una demanda y esta demanda a través de los distribuidores que se tiene, pues se ha querido tener un control por parte de grupos delincuenciales. ¿Desde cuándo se arraigó? ¿Desde cuántos años más o menos tiene este problema? Bueno, pues tú lo sabes, Jorge, digo, el problema... Hablamos de los cinco años, no es algo de este año, ni de este sexenio, ni de esta década. Es un problema que tiene ya muchos años atrás y que desde luego lamentablemente viene creciendo. ¿Usted espera un cabrón de orejas del gobernador? Yo, el tema de seguridad pública, el tema de procuración de justicia, es un tema que el gobernador todos los días, absolutamente todos los días, tiene una revisión de los resultados que estamos dando y de las estrategias implementadas y de la marcha de ellas mismas. Sin duda el tema, aunque sube en el coloquial todos los días, ha sido una revisión de ello y eso no puede cesar. El gobernador incluso ha insistido en el tema, es el gobernador encabeza personalmente un grupo de coordinación y lo hace cada 15 días con todas las autoridades municipales, estatales y federales, y que desde luego este es un tema que gracias a este permanente reto que existe, permanente revisión por parte de él, es que se han podido lograr los niveles de seguridad que se tiene ahora igual. Bueno, él usó la expresión jalón de orejas, por eso... Yo hago la expresión de la revisión que tenemos todos los días. Usted le pondrá en su nota, como usted lo considere oportuno. Dime Carlitos, ¿cómo estás? Yo oye. Ah, qué bien. Oiga, preguntarle, el gobierno de San Miguel de Indi, entretención de denuncias penales contra exfuncionarios de la pasada administración, ¿ya se citó algún exfuncionario a declarar estas carpetas de investigación? ¿Y si hay, elementicamente, que puedan solicitar alguna vinculación a algún exfuncionario? En cuanto a tu pregunta, no. En cuanto a tu segunda pregunta, se están... Las denuncias que se han presentado, no te corroboro que son las nueve, pero que las denuncias que se han presentado se estarán integrando a través de las carpetas respectivas y sin duda, bueno, una vez que se tenga inintegrada será lo propio. ¿Y dónde se empezarán a citar a los exfuncionarios que pudieran hacer en... Bueno, eso será parte de la estrategia que tenga el fiscal, el secretario de la Fiscalía Anticorrupción, que es quien está llevando a cabo las investigaciones en contra de servidores o ex-servidores públicos? ¿Se han encontrado algunos indicios de que efectivamente se cometió algún indícito? Digo, finalmente se denuncia, pero pues no todas las denuncias. ¿Prosperancia hay indicios de como te acuerdas y como te acuerdas? Bueno, estos planteamientos que se han ido realizando en las distintas denuncias a través de las... como resultado de las auditorías que se han tenido, son de días, no son de semanas, son de hace días. Tendremos que integrar las carpetas correspondientes y una vez que tengamos ello, adelantar cualquier juicio sería irresponsable. ¿Si hay elementos que presionan algún delito, no habrá infinidad en estos casos? Yo adelantaría que no podría hacer ninguna especulación de ningún caso, acentando lo que hagamos razón. ¿Todavía no sabemos entonces cuántas carpetas efectivamente se están integrando, cuántas denuncias normalmente? Bueno, yo sé las que se han presentado, pero sin duda sé que hay algunas otras que por la situación, la documental, las características mismas de cada una de estas denuncias nos ha llevado y se van a presentar en diferentes ferias.